Vamos hasta Sonora, porque hay un muerto, al menos 10 lesionados, dejó un ataque de un grupo armado a migrantes, migrantes originarios de Guatemala. Esto sucedió en Caborca y mi compañera Michelle Rivera nos tiene los detalles. Michelle, que gusto saludarte, muy buenos días, lástima de tema, muy, muy doloroso. Sin duda, Juan, que gusto saludarte, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Se habla exactamente de 10 migrantes de Guatemala. Michelle, parece que estoy perdiendo la comunicación contigo, la señal está mala, no sé si podamos restablecerla. Ahí está Michelle, ¿te escucho? No, se cortó, se cortó la llamada, vamos a intentar restablecerla. Mientras tanto, pues le informo, un muerto, al menos 10 lesionados, deja este ataque, un grupo armado a migrantes. Ellos provenían de Venezuela, se dio en la región de Caborca y aquí hay que entender muy bien que la disputa de territorio entre distintos grupos delincuenciales lleva a que, pues como siempre, las víctimas sean estas personas migrantes. Son asuntos de ajustes, asuntos de disputas territoriales en muchos casos. Michelle, ya está la comunicación contigo. Listo, Juan, gracias de verdad por retomar la llamada. Trascendió que son 10 migrantes de varias nacionalidades, entre ecuatorianos, guatemaltecos que habrían resultado lesionados. Todavía no sabemos, Juan, si fuego cruzado, ataque directo. Lo que sí es cierto es que las carreteras al norte de nuestra entidad, en los municipios de Caborca, Sonoyta, hacia el Saric, que es el rumbo a la frontera norte de nuestro país, y también en la línea hacia Baja California, pues están resultando un verdadero peligro para quienes la circulan por la noche. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 10.30 de la noche en este tramo carretero Sonoyta. El Saric justo está cerca a todo Caborca, a esos municipios, para que tengan una idea al norte de nuestra entidad, y habrían recibido impactos de bala, proyectiles por grupos armados que buscan, pues obviamente, influencia en esa zona, pero además los vehículos fueron incendiados. Juan, me gustaría ahorita confirmarte qué dice la autoridad, qué dice la fiscalía, pero tengo exactamente 24 horas solicitando información a la fiscalía del estado y no lo ha brindado. He hablado con colegas de medios nacionales que buscan respuesta de autoridades. ¿No se ha emitido algo oficial? ¿Sí? Sí, no, no, no hay información oficial. No hay información, Juan, no hay. Lamentablemente, Michelle, pues estaremos pendientes de a ver si emiten un comunicado, y mientras tanto te agradezco enormemente tu reporte, estamos en comunicación. Al contrario, Juan, muy buen día. Cualquier situación, actualización, te la hacemos llegar. Por favor, Michelle, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.